buenos días buenas tardes o buenas noches hoy te presento historia de terror en pueblos mexicanos qué es lo más extraño que has visto qué es lo más aterrador que has visto una película un tiktok un vídeo de youtube todas válidas pero las experiencias reales son increíbles y únicas sobre todo en lugares rurales y relativamente alejados de ciudades grandes son tan horribles y escalofriantes que te la harán la sangre número 3 desde que vi esa cosa más nunca he podido vivir tranquilo alguna vez te has sentido observado como si estuviera algo en las sombras viéndote solamente a ti por más que estés con tus amigos este sentimiento nunca se va bueno yo estoy viviendo exactamente esto en carne propia desde que vi esa maldita cosa por temas del trabajo y del oficio tuve que vivir una temporada en un pequeño pueblo de veracruz nada fuera lo normal pero un día cuando tenía mi carro en el mecánico me tocó venirme de mi trabajo a pie en mi ruta pasaba por un pequeño bosque todos me decían que hay yacían rituales y sacrificios algo muy inquietante y que todo aquel que pasara por ahí tenía que estar alerta en todo momento por este hecho en fin cuando iba caminando comencé a escuchar estos susurros de alguien pidiendo ayuda me paro de golpe y veo por todos lados buscando estas voces y es cuando la veo una niña demacrada delgada con un vestido blanco mirándome desde un árbol estaba susurrando algo algo que no alcanzaba a entender pero por dios sus ojos me llenaron de un horror que jamás había sentido salí corriendo de ahí pero por más que ya terminé ese trabajo y por fin pude salir de ese pueblo todavía sigo sintiendo su presencia y la veo en mis sueños número 2 era una noche clara en san juan y la luna iluminaba el camino mientras mis amigos y yo nos dirigíamos al río había escuchado la historia sobre la llorona desde que éramos niños pero como muchos pensábamos que sólo eran cuentos para asustar a los más pequeños sin embargo la curiosidad nos había ganado y decidíamos que era hora de enfrentar a esa leyenda con linterna semana nos acercamos al agua el sonido del río fluyendo era casi hipnótico y el aire estaba impregnado de una mezcla de emoción y miedo de repente un lamento desgarrador cortó el silencio de la noche nos mirábamos entre nosotros el corazón latía con fuerza era posible que realmente existiera a pesar del miedo que nos invadió algo nos empujó a seguir adelante al llegar a la orilla la homósfera cambió las brisas se volvían más frías y la niebla espesa comenzó a formarse sobre el agua fue entonces cuando la vimos una figura blanca con camello desecho y una expresión de profunda tristeza en su rostro mis piernas temblaban pero no podía apartar la mirada la mujer extendió su mano hacia nosotros y en un susurro que parecía venir de lo más profundo de su ser nos pidió ayuda su voz era un eco de dolor y en ese instante sentí una mezcla de compasión y terror antes de que pudiéramos reaccionar la figura se desvaneció en la niebla llevándose consigo el eco de su llanto el silencio que siguió fue abrumador nos quedábamos paralizados incapaces de procesar lo que acabamos de presenciar la leyenda había cobrado vida ante nuestros ojos y el miedo se apoderó de nosotros sin decir una palabra nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al pueblo con el corazón que aún latía con fuerza pero desde esas noches me resuenan sus gritos en mi cabeza y cada vez que llega la noche no puedo dormir cada vez que me asomo para agarrar aire por la ventana juro ver a una mujer escondida entre las sombras árboles o simplemente parada viéndome fijamente a mí desde que tengo memoria he vivido un pequeño pueblo en las montañas de méxico donde la vida transcurre entre el canto de los llantos y el murmuro del viento entre los árboles sin embargo en los últimos meses algo oscuro se ha apoderado de nuestro hogar los animales de la granja han comenzado a desaparecer y los rumores sobre un ser desconocido como el chupacabras han comenzado a circular entre los vecinos una noche mientras nos reuníamos en la casa de un amigo llamado luis decidimos que era hora de investigar la curiosidad nos había llevado un punto sin retorno con linternas en mano y un par de cámaras nos dirigimos al rancho de don manuel el hombre que había perdido más cabras en la última semana la luna llena iluminaba el camino pero la luz no se podía disipar la sensación de inquietud que cernía entre nosotros al llegar don manuel nos recibió con una mirada de preocupación no es solo que se han ido es como han desaparecido nos dijo su voz temblando las cabras no tienen ni una sola gota de sangre es como si de verdad algo se lo hubiera chupado sus palabras no gelaron la sangre pero la adrenalina nos empujó a seguir adelante nos adentramos en el campo el sonido de nuestras pisadas se mezclaban con el crujir de las ramas de repente un chillido desgarrador rompió el silencio nos congelamos que fue eso nos susurró anas con ojos muy abiertos decidimos seguir el sonido aunque una parte de mí quería dar la vuelta y correr al llegar a un pequeño claro encontramos lo que quedaba de una cabra su cuerpo yacía en el suelo pero lo más perturbador en la forma que había sido despojado de su sangre un escalofrío recorrió mi espalda esto no es normal murmuré mientras mis amigos se acercaron a terrorizados ellas estaban en el mismo estado que yo ya que a este punto era lo suficiente como para salir corriendo pero el mismo miedo nos paralizó algo nos estaba observando la misma cosa que le hizo esto a la cabra ya después de haber pasado unos segundos pudimos reaccionar decidimos irnos cuanto antes dimos unos primeros pasos pero comenzamos a escuchar algo detrás de nosotros algo nos estaba acechando volteo por el sentido de opresión y veo una criatura que nunca en mi vida había visto una especie de reptil cuadrúpedo con espinas ojos vacíos que parecían tragarse la luz una forma de caminar tan rápida pero a la vez no hacía tanto ruido que lo hacía de una forma antinatural que recuerdo hasta el día de hoy con horror se dio cuenta que la miré y me gruñó mostrando sus dientes para este punto estaba que me desmayaba del susto no podía creer lo que estaba viendo esa mierda comienza a moverse más rápido pero esta vez haciendo ruido mis amigos voltearon y la vieron uno de ellos me tomó por el brazo y me terminó haciendo reaccionar porque casi me arrastraba del jalón que me dio al correr comencé a escuchar a esta criatura gritar era un ruido horrible cuando al final logramos salir de ese maldito campo al voltear vimos a la criatura perfectamente como se asomaba para verlos con unos ojos siniestros era mucho más grande que un perro y mucho más imponente parece raro pero desde esa noche más nunca la vimos y mucho menos desapareció ganado pero si últimamente hemos encontrado rastros de pisadas de un animal desconocido cerca de las casas espero que te haya gustado el video y también espero que lo apoyes con un like también comenta allá abajo en los comentarios qué te pareció y si tienes una historia me encantaría leerla sin más nada que decirte espero que pases un buen día una buena tarde o una buena noche se despide tu amigo Mondman hasta luego hasta luego